... Me gusta mucho la forma con la que empiezo normalmente cuando doy clases de reputación online, es algo que habríamos hecho normalmente, seguramente lo habríamos hecho, es googleando nuestro propio nombre. Es importante que nos fijemos en el titular que aparece en la presentación, es que el 80% de las personas que están buscando candidatos para trabajar los googlean antes de entrevistarse con ellos personalmente. ¿Esto qué significa? Pues que es muy importante que tengamos en cuenta que también más de un 60% de los candidatos han sido descartados de un proceso de selección por lo que estaban poniendo en Facebook. Tienen diez currículum, googlean, no les gusta lo que estamos poniendo y hacen con cuatro, zas, así de rápido, ¿no?, buscando y directamente están descartando así de una forma muy sencilla. Eso se conoce como el egosurfing, todas las nomenclaturas que aparecen alrededor de la red. ¿Y qué pasa? Si no encuentran nada sobre nosotros, si no encuentran nada sobre nosotros, ni siquiera un mísero perfil en LinkedIn, si estamos en modo búsqueda de empleo, pueden pensar que estamos desactualizados o que no nos tomamos en serio la búsqueda de empleo. Y si lo que encuentran sobre ti no les gusta, eso es incluso peor, ¿no? Si estamos en modo búsqueda de empleo deberíamos dedicarle, desde mi punto de vista, al menos unas horitas a la semana a nuestro plan de reputación online. Más allá de LinkedIn, LinkedIn es la que más conocemos, pero lo que nos interesa es tener copado las búsquedas en Google con los perfiles que a nosotros nos interesan. Pues tenemos LinkedIn, tenemos Sheen, tenemos Visualize.me, que es una manera de poner nuestro currículum de una forma más infográfica, más chula. Está About.me, está SlideShare, que nos ayuda mucho al posicionamiento, al SEO, se posiciona muy bien nuestro perfil, está VisualCV, InfoJob Freelance. Es decir, currarnos un poquito, darnos de alta en varios perfiles para que se nos posicione, para que no esté solo LinkedIn, sino que queremos que F1 aparezca porque vayan ganando otros perfiles que sí nos interesan. Quería comentar también el tema de si somos autores y publicamos en un blog. Los que ya lo hacéis de una forma profesional seguramente lo conocéis, pero vincular, utilizar el Google Autorship, la herramienta que vincula nuestro perfil de Google Plus al contenido que creemos es muy interesante porque nos va a posicionar por encima de otras personas y va a primar nuestro contenido porque Google Plus, aunque se empeñe en creernos, hace que es una red social. Para mí es una red de posicionamiento. Unos consejos finales, para no ser muy pesadas. Seleccionar el contenido que podemos hacer para trabajar nuestra marca personal, nuestra reputación online. Seguramente que iremos tomando consejos hoy a lo largo de toda la jornada. Seleccionar el contenido de medios generalistas y especializados. Nosotros conocemos los medios de nuestro sector, pues ¿por qué no hacer este content curation que se conoce también en la red? Seleccionar el contenido, escribir ese contenido y publicarlo, ¿no? Convertirnos en un medio de comunicación relevante sobre nuestro sector, sobre lo que nos afecta y lo que somos buenos, sobre lo que nos gusta. Cultivar una marca blanca relativamente, le llamo así, hay personas que están por aquí y han utilizado la provocación o el posicionamiento también para destacar, pero eso te lo puedes permitir. O incluso puede ser una estrategia de inicio, pero si estamos buscando trabajo y lo que queremos es que nadie se afecte, es un consejo que doy, ¿no? Con determinados posicionamientos radicales, posicionamientos xenófobos, homófobos o que nos puedan traer el problema. Tenemos que cultivarnos esa marca que está… Muchas veces a mí me pasa y te dan ganas de publicar algo, de quejarte y lo tienes que hacer de otra manera, ¿no? Lo tienes que hacer, pero lo tienes que hacer de otra manera. O en otro foro. Las redes sociales a lo mejor no es el foro. Muy importante elegir nuestras palabras clave, las palabras clave con las que nos vamos a posicionar como profesional y construir nuestra marca sobre esas palabras clave. Buscar contenido, crear contenido sobre esas palabras clave de nuestro sector. No olvidar el offline. Es muy importante acudir a eventos, comentarlo en las redes, para eso mucha gente también acude a eventos. Pero no olvidar que tenemos que ser profesionales en la vida real. Si no, nuestra imagen en internet no va a servir de nada. Así que tenemos que currarnos armas a la vida profesional offline y online. Simplemente aportar valor, compartirlo desde una visión optimista, en clave positiva, que yo creo que, como en la propia vida, es como más nos gusta recibirla a todos. Gracias por ver el video.